Talía Velázquez es la dueña del Hotel Valle Escondido, ubicado en Boquete Chiriquí. Dice que su frustración empezó cuando un ciudadano de nacionalidad francesa mostró interés en comprarle su propiedad, pero ella le manifestó que la misma no estaba en venta. Ella asegura que allí empezaron los problemas. Él se iba a asegurar de que nuestra vida fuese imposible y que él nos iba a hacer la vida miserable y que nos iba a meter presas. En investigaciones realizadas por el Servicio Nacional de Migración se detectó que el señor Jean Richard Charbit tenía antecedentes penales en los Estados Unidos y una condena por la Comisión de Delito de Fraude de Valores, información que el francés supuestamente había obviado a las autoridades panameñas, como lo señala una resolución del 9 de junio del 2014. En este mismo documento, Migración determinó cancelarle la visa de permiso profesional de residente permanente al señor Jean Richard Charbit, expulsarlo del territorio nacional e impedirle su entrada al país. La defensa del señor Richard interpuso un habeas corpus alegando que la medida devenga en ilegal, toda vez que el señor Richard había cometido un error al llenar los documentos de migración porque los mismos estaban en español. Richard aseguró que cometieron una injusticia durante su detención. Tuvo un tratamiento horrible. No me dejaron hablar con mi esposa, hijos, ni mis abogados, ni nadie. Y me transfirieron y expulsaron porque representaba un peligro para la seguridad de Panamá. El 11 de agosto del 2014, la Corte Suprema de Justicia resolvió la acción decretando que la expulsión y detención emitida por migración son legales. Ahora los abogados de Charbit presentaron un amparo de garantías constitucionales y con ello quedan suspendidas las acciones legales en su contra mientras se decide el recurso de amparo. Por primera vez en mi vida yo sentí mi vida amenazada. En tres ocasiones tuve que viajar a Valle Escondido, mi casa, mi resort, con escolta. Que Panamá tiene aquí, le permite la entrada y la permanencia a un extranjero que ha cometido delito en los Estados Unidos, delito de fraude. Y yo estoy segura de que él, a eso es algo que quiere, por eso es que él quiere estar aquí en Panamá. Estamos vigilantes porque el magistrado ponente que va a proyectar esta decisión es el magistrado Benavides y es sumamente preocupante por los hechos que se han acadecido en los pasados días y quisiéramos que se hiciera justicia. La personería municipal de Boquete otorgó una medida de protección a favor de Talía Velásquez como víctima de calumnia e injuria, pero esta familia está a la espera de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Kaira Saldaña, TVN Noticias.